Hay quien tiene tanta prisa que hasta viaja con el flotador inflado desde casa. Así, el chapuzón está más cerca, porque tanto las piscinas como las playas son las preferidas para estas vacaciones. Pero vacaciones por fin. Piscina, piscina, piscina. Mucha tranquilidad. Descansar y desconectar un poco de la rutina. Los hoteles ya lo notan, las perspectivas este año son muy buenas. Esto es uno parar. Llegadas constantemente desde diferentes puntos de la geografía española y también tenemos muchos turistas internacionales. Normalmente los extranjeros han optado por otras regiones y creo que Andalucía está pegando muy fuerte este año también. Se espera un muy buen verano. Desde tanto al final de junio ha ido muy bien, desde que los niños han acabado el colegio. Todos los meses de julio y agosto se prevén unas ocupaciones máximas. Aunque la playa es el destino estrella para las vacaciones de verano, Andalucía ofrece mucho más. La historia, la cultura, la monumentalidad, las ofertas gastronómicas, enológicas, bueno, yacimientos arqueológicos. Hay un cúmulo de ofertas que yo creo que no hay ninguna comunidad en España que pueda ni siquiera llegar al 50% de esa oferta. Ocho de cada diez españoles cree que el móvil es más importante que el maquillaje o el cepillo de dientes. Es la primerita que mete la maleta. Pero ya hay hoteles que ofrecen a los clientes la posibilidad de guardarlos mientras estén de vacaciones. Tú dejas tu móvil, lógicamente, esto es como cuando uno deja de fumar. Al principio se pasa mal, pero a partir del segundo día uno se acostumbra. Es la única semana que tengo para estar con mi familia y no lo quiero. Pues con móvilo sin él, con playa o con piscina, millones de personas disfrutan ya de sus vacaciones en Andalucía.